Hola que tal amigos de Youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal donde hoy estaremos probando el como va a andar este videojuego de las tortugas ninja el nuevo videojuego que acaba de salir y todos queremos jugar así que si quieres saber si tienes algo nuevo para jugar en tu tosteadora vieja quédate aquí que hoy lo vamos a averiguar para eso vamos a usar el bien ya sabido el MSI es esa aplicación que se dedica a medir los FPS, la memoria RAM y el GPU entre muchas cosas más pero las interesantes son esas para ver que también va un videojuego en este tipo de PCs en este caso vamos a usarlo con 8 GB de RAM, un Intel HD Graphics 630 y un Core i3 de la séptima generación vamos a abrir el juego y vamos a poner la resolución al tope a lo que más da y vamos a ver como se comporta nuestra Intel HD Graphics vamos a ver si se cachondea demasiado y casi grita quiero explotar vamos a ver cuanta RAM consume ya que estos los requisitos dicen que la puedes usar hasta en una de 4 GB o sea en una Intel HD Graphics 630 con 4 GB de RAM o bien con un Core i3 de la quinta generación vámonos a opciones para que veas que todo está en la mayor cantidad al tope a lo que nos da pantalla completa 1280x1080 entonces 1920x1080 y pues listo lo único que nos da ¿no? entonces vámonos ahora sí a lo que es este el videojuego y vamos a ver cómo se comporta dentro de tal iniciando la partida vemos que empezamos con unos FPS de 60 muy buenos con este 6 GB de RAM eso me extraña tal vez las 4 GB de RAM sea para unas resoluciones pues ya más bajas también lo vamos a probar de hecho en modo ventana y con una resolución más baja para ver ahí cómo se comporta y vemos que la GPU está en 60 y que realmente está bien está fresco ¿no? no se está quemando no está dentro de un volcán mi PC más dentro del videojuego estoy viendo que usando los poderes y todo eso haciendo que haya más enemigos y todo eso aún así va muy bien en los FPS llega a bajar hasta los 56 pero realmente no se nota brother no se nota y pues no se puede subir más de 60 porque no te da pues para más así que me voy a adelantar tantito hasta llegar al jefe final de este capítulo para ver si pues algo hay una diferencia ¿no? que no lo creo realmente y después de eso lo probaremos ahora en modo ventana para ver cómo nos va vale gente ya llegué aquí con el último y vamos a ver cómo se comporta toda la RAM todo eso y seguimos usando obvio 6 de RAM y esto pues activa un poquillo pero va a 52 a 50 ok ok no va mal tampoco va bien pero realmente pues es un juegazo que vas a poder disfrutar pues en una PC muy de bajos recursos puedes ir al internet o puedes ir a descargarlo en tu PC que te dan en el gobierno o bien en tu escuela de gobierno para poder jugarlo mientras ignoras pues a tu maestro lo que realmente no te enseña nada y listo brother mira aquí está ahora vámonos a enseñarte una vez más pero ahora en modo ventana a ver cómo se comporta esto y ver si es mejor o es peor y así te darías cuenta pero realmente te das cuenta que pues va muy bien en pantalla completa y con todo a tope entonces para alguien que tiene 4 GB de RAM pues va a ir también excelente estoy iniciando una vez más la partida y te voy a enseñar que vamos a cambiar y todo eso para eso primero lo que tienes que hacer es cambiar a modo ventana y aquí puedes bajar pero creo que esto sería algo pues pues demasiado ¿no? entonces dejémoslo a 960 por 540 y vamos a darle que sí y regresemos y vamos a ver cómo se comportan una vez más los FPS vemos que la GPU sí bajó a 35 grados entonces realmente pues está bien porque aparte yo estoy grabando pues con el Camtasia Studio la pantalla y me estoy grabando a mí entonces pues es algo que debería de afectar pero aún así pues no yo veo que realmente tanto en pantalla completa como en ventana los controles pues responden súper bien o sea no hay como ningún lag ni nada de eso entonces brother felicidades tenemos algo nuevo que jugar en nuestras costadoras lo que sí veo aquí es que de plano los FPS ni se inmutan no bajan para nada por más que haga cualquier cosa por más enemigos que haya en la pantalla por más acciones que vea esto no se inmuta entonces felicidades brother como te lo digo una vez más estamos listos para jugar este videojuego y hay muchos más videojuegos que se van a venir aún así si necesitas optimizar tú este videojuego pues ahí en mi canal pues vas a encontrar este ese video ¿no? y si tienes algún problema igual con algún errorito de eso también vas a encontrar este pues esas soluciones a esos problemas y si no déjenme de los comentarios y pues todo chévere no considero que pues debamos llegar al final de esto porque ya te diste cuenta que por más cosas que haga no van a bajar los FPS el GPU pues va a 35 y eso está demasiado bien golpeemos estos dos últimos para que no me venzan y pues este yo diría que hasta aquí este video de hoy espero te haya gustado y si es así suscríbete, comenta y comparte para la siguiente parte te voy a estar dejando el canal de esta chica que se dedica a contar historias de terror de una manera increíble para que pases a su canal y si su contenido te interesa pues te suscribas también allá y de mi parte es todo nos vemos en el siguiente video mi nombre es Jay y pues nada saludos y bye